Hola chicos, Literatura 117. Seguimos con esta ampliación de la 2. Espero que estos vídeos de ampliación se queden un poquito tanto en el aire como en el fondo de los dos primeros que fueron los sustanciales o sustanciosos de la materia, digamos, académica sobre la 2. Lo que necesitarías para probar. Pero bueno, esto te puede fijar tanto por encima como por abajo esos contenidos y poder hacer un buen examen. Nos habíamos quedado en el anterior un poco frustrados porque de su infancia no sabíamos casi nada. Su madre lo destierra a Madrid. Él se toma la justicia por su mano y dice pues no va a ser abogado aquí nadie hasta que le logran borrar de la universidad. Y en el año 69 estamos ya con 26 años. Con 26 años. Ya no es un jovencito. En aquel tiempo ya era un adulto. Adulto. Pues vivía en el barrio de Salamanca. Dice con su familia. Se referirá a padre, madre, hermanas, sobrino, el hurtado que le facilitaba la vivienda. Con su familia. En la calle de Serrano número 8. Y lo digo así porque la calle de Serrano hoy, hoy, es una calle de las Chic de Madrid. Y leía con pasión a Balzac. Aquel naturalista francés que estaba escandalizando al voto. Sacando las vergüenzas crudas de la realidad. Con la excusa razonable de decir oiga esto es lo natural. Esto es lo que la naturaleza nos ha imprimido. Somos así. Así de crudos. Así de animales. Naturalismo. Balzac. Mientras. En el año 69. Una vez. Derrocada la regenta. No. Una vez derrocada. Sí. La regenta Cristina. Pues. Estaba aquel. Trienio. Liberal. En que España. Se ilusiona otra vez con hacer otra constitución. Otra reminiscencia de aquella del 12 de la Pepa de Cádiz. ¿Eh? Y él pues. Atiende. A. La construcción. A la redacción. Y a las discusiones políticas sobre la redacción de esa constitución. Al año 70. En el siguiente año. En el 70. ¿Eh? Echándose para adelante. Dice. Voy a publicar. Pero. ¿Quién me? Porque. No era famoso. Y cuando uno quiere publicar sin ser famoso. Lo ha de hacer todo a sus expensas. ¿Eh? Pues. Su. Cuñada. En unos. En unas biografías. Y según otras. Eh. Una tía suya. Le prestan dinero. ¿Eh? Y publica. Su primera novela. La fontana. O fuente. De oro. Que la había escrito. Pues entre. El 67. Y el 68. Y. Por supuesto. Con todos los defectos. De una obra. Primeriza. ¿Eh? Sirve ya. De umbral. De paserizo. De tránsito. Hacia esa magna obra. Impresionante. E imponente. Y larguísima. Que van a ser. Los episodios nacionales. Ya se esbozaba por ahí. Esta. Eh. Este magno proyecto. ¿Eh? Luego. En el 71. Y sigue. O sea. Este no el 70. En el 71. Otra novelita. La sombra. La sombra. Había. Ha ido apareciendo por entregas. Poquito a poco. Como se solía hacer entonces. En una revista. O en un periódico. En este caso. En la revista de España. España. Que entonces estaba dirigida por. José Luis. Alvareda. Y más tarde. Y más tarde. Pasó a dirigirla. El propio Galdós. Revista de España. En ese mismo año. En el 71. También. De la mano. Del director. De la revista. De Alvareda. Entrará. En la redacción. De. Otro periódico. Ya periódico. Diario. Eh. En el debate. La prensa. Y durante su veraneo. En Santander. Que ya te dije. Que es donde iban a veranear. La clase. Chic. Conoció. Durante ese veraneo. Del año. Setenta y dos. Del año setenta y dos. Conoce. A José María. De vereda. Sobre el que acabamos de hacer. Un vídeo. Hace muy poquito. En el setenta y tres. En el setenta y tres. Se alía. Con un país sano suyo. Se asocia. Eh. Un tal. Miguel Honorio. De la cámara. Que era. Propietario. De. La publicación. La guirnalda. Oye. En tu periódico. En tu publicación. Puedo yo. Eh. Y entonces. Colabora. Desde enero. Con una cosa muy curiosa. Una serie de biografías. De mujeres. Célebres. Célebres. Españolas. Galdós fue un gran creador de caracteres, de personas, pero especialmente de caracteres y personalidades femeninas. Y empieza por su interés bebiendo en aquellas que no tenía que crearlas, que ya estaban, que habían existido, biografías. A ver si me dejo algo de esta primera parte de esta primera parte, de esta primera etapa de sus publicaciones. Entre el 70 y el 73. Repasando un poquillo, la fontana, la sombra y luego las biografías de las mujeres célebres. Ves, aquí en estos otros apuntes dice que no era de su hermana, sino de su tía. Dice que en realidad la publicación de un libro se hacía gracias a la ayuda de los periódicos o de las revistas o corría por cuenta del autor. Esta obra, está hablando de la fontana de oro, esboza la situación ideológica de la España durante el trienio constitucional del 20 al 23. Constitucional, donde estaban elaborando la nueva constitución. Publica también la sombra, la fontana de oro. Y luego también publica otra, el audaz. Que como las anteriores novelas, tiene todavía reminiscencias del anterior periodo del romanticismo. Es decir, en todas estas todavía palpita la tendencia del romántico, del romanticismo. Y ahora pasa después a otro gran periódico, otro gran periodo de su producción novelística, que son las novelas de tesis. O sea, para recordarte y reforzarte lo de los vídeos esquemáticos, diremos que hubo una primera fase de escarceos, de publicar, empezar a publicar, que fue esta. Luego las novelas de escarceos, luego las novelas contemporáneas, y por último las novelas espiritualistas. O sea, cuatro puntales de novela. Las primeras, o vamos a llamarlas primerizas, las de tesis, las de la materia, que llamaba él, hechas a la manier, que eran las novelas contemporáneas, que eran las novelas españolas contemporáneas, influidas por el naturalismo de Balzac. Y por último, influido por Tolstoy, recuerda, estaban las espiritualistas. Y esto sería novela, y luego viene toda su fase de teatro, simultaneando también con muchas de estas. Entre todas estas, hay algo que se escapa, algo que no está aquí, que son precisamente su gran obra, los E.N., los episodios nacionales de los que vamos a hablar ahora. En 1873, y entonces vamos a hablar ahora ya de estos, de los que no encajan muy bien entre su producción novelística, quizás por su grandeza, que son los episodios nacionales. Comenzó en el 73, a publicar la que se considera su obra maestra, los episodios nacionales, donde se refleja la vida íntima de los españoles del siglo XIX, y su contacto con los hechos de la historia nacional que marcaron el destino colectivo del país. Dice que en los episodios nacionales, su primera intención no era hacer historia, era fotografiarnos, decir quiénes somos, cómo somos, poniendo unos personajes muy específicos, muy determinados. Es decir, son novelas con toda su estructura novelística, costumbrismo, naturalismo, realismo, etcétera, etcétera, donde los personajes son los protagonistas, y de paso, casi como cosa secundaria, que por el título parece que fuera la primaria, pero no lo es, casi como cosa secundaria, estos personajes que se van moviendo, se mueven en un marco de espacio y tiempo, donde suceden unas cosas más o menos importantes para ellos, más o menos entrelazadas con esos acontecimientos, y ese es el marco histórico, es el que va haciendo la divisoria entre una novela y otra novela. O sea, él decía, para hacer la novela de Trafalgar, cojo un personaje, Gabriel, le pasará esto tal, 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 hombre, claro, en aquel tiempo, pasó lo de Trafalgar, pues voy a hacer que Trafalgar esté por ahí también metido. Lo meteré en la batalla. Pero el personaje será Gabriel. Lo importante será Gabriel. Más incluso que la épica batalla de Trafalgar. Y el importante será ahí Gabriel. No será el conde tal y el duque tal y el capitán tal de la batalla. No. Va a ser el pueblo. El protagonista. Y así van transcurriendo estos episodios nacionales. Dele aquí que pone él. Dice, se refleja la vida de los españoles. Se trata de cuarenta y seis episodios. Que estudiante lo dije antes. Clasificados o conjuntados de la siguiente manera. Diez en una primera fase. Segunda fase otros diez. Terceras y cuartas separadas por un amplio espacio de tiempo. Otros diez. La cuarta otros diez. Y la quinta seis. Inconclusa. La quinta seis. Novelitas que queda de esa manera no concluida. Dice, arrancan de la batalla de Trafalgar y concluyen, arrancan de la batalla de Trafalgar y concluyen con la restauración borbónica de Alfonso XII. La primera serie trata de la guerra de la independencia. Verás. Aquí tengo los títulos. No, en estos apuntes no. Es en los otros. Aquí tengo los títulos. Es cierto que el siglo XIX es no sé si decir caótico o impresionante. En todo caso muy malo para los estudiantes. Y que todos estos personajes o títulos que va poniendo a los cuarenta y seis ejemplares a las cuarenta y seis novelitas no sé hasta qué punto te sonarán o no te sonarán. Yo te los voy a leer y le agudaré algún comentario porque reconozco que todavía tengo que meterme mucho más en la historia. Ya sabes que estoy haciendo una serie de la historia exclusivamente del XIX. En menudo en general me he metido. Bien. Pues mira. En los primeros tiene primera serie. Toda del 73 hasta el 75. En el 73 saca cuatro novelitas. Una Trafalgar Otra La corte de Carlos IV El padre de Fernando VII O sea que ahí retrocede un poquito. Otra El 19 de marzo y el 2 de mayo Que ahí ya se ha metido digamos en en terreno de la ocupación francesa. Bailén Plena lucha contra el francés. Una de las victorias contra Napoleón. Napoleón en Chamartín. Es decir Napoleón en Madrid en el corazón en Chamartín. Esto ya en el 74 publicarse. También en el 74 dos novelas con sendos nombres de las dos ciudades que más destacaron por su resistencia al francés. Zaragoza una y Gerona la otra. Y otra como no donde se estaban cociendo las habas de la primera constitución española. Cádiz también en el 74 igual que dedica en el 74 la novena novelita a uno de esos héroes contra Napoleón salidos del pueblo que fue Juan Martín el empecinado que luego después de la restauración no acabó muy bien. Y otra batalla de puntilla podríamos decir contra Napoleón que fue la de Araclides. Esos serían los títulos de la primera. En la segunda no marca una línea bien ordenada. Es decir este capítulo lo hace aquí pero luego retrocede hacia uno de aquí otro de aquí otro de aquí otro de aquí otro de aquí ¿sabes? O sea va en el 75 que es cuando empieza a hacer la segunda serie primer título El equipaje del rey José el hermano de Napoleón la titula así la novela otra Memorias de un cortesano de 1815 ¿eh? De de dominio se supone o de ámbito francés a francesa la corte de aquella época aunque ya había vuelto Fernando VII que volvió en el 14 me parece o sea que ¿cómo se movía un cortesano allí entre ser fiel a la constitución y ser fiel al rey que venía dando paro? En el 76 la segunda casaca también en el 76 el grande oriente en el 76 también 7 de julio en el 77 siguiente año el rey ¿eh? asustado por las reacciones populares pide ayuda a Europa y vienen los 100.000 hijos de Salves los 100.000 hijos de Salves el terror de 1824 un voluntario realista otra los apostólicos aquellos reaccionarios conservadores contra los pocos aires liberalistas que hubo ya durante Fernando VII vamos más papistas que el papa los apostólicos en el 79 y también en el 79 un título muy intrigante un faccioso más y algunos frailes menos tú te imaginas cómo sentaría este título sólo el título ya independientemente de luego el contenido que tuviera entre el clero de su época un faccioso más y algunos frailes menos esa fue la última novela de su segunda parte de su segunda tirada luego pasa del 79 pasa del 79 al al perdón al 98 o sea aquí el 1900 y aquí el famoso 98 año que dio título a toda una generación de literatos de las que él Galdós sintió que habían cogido sus esencias y estaban muy satisfechos de ellos pero estaba también dolido de que ellos no estuvieran satisfechos de él una pena que se llevó a la tumba de que los del 98 no le reconocieran como su padre que según él realmente se lo merecía bueno en el 98 vuelve a retomar o sea tras casi 20 años ¿vale? desde el 79 al 98 son 19 años en que no publicó episodios nacionales y habían tenido muchísimo éxito cuando hablemos de la situación económica de Galdós ya hablaremos de estos éxitos relativos en cuanto a lo económico y la gestión de sus finanzas pero en fin entonces sigue con el periodo siguiente ya de las guerras carristas retoma el periodo siguiente de las guerras carristas y aparecen títulos como personajes famosos de aquellas guerras zumalacarri otro título metizabal otro título de oñate ¿vale? de ese pueblo vasco a la ranja que me imagino que será la granja de salto de esfuerzo es decir el salto de oñate a la ranja luchana título de nombre de pueblo famoso seguramente y aquí disculpadme mi ignorancia que pienso solucionar la campaña del maestrado esta me suena muchísimo más con el general cabrera subido allí en lo alto de aquella fortaleza maravillosa que es la de Morella en el norte de Castellón impresionante subes por aquellos riscos y todavía te imaginas a cabrera ayudando a sus soldados a empujar algún cañón hasta arriba para hacer allí un fortín inexpugnable que durante bastantes años no pudieron con él y ahí estaba el general cabrera en el maestrado que es toda aquella comarca preciosa del norte de Castellón la estafeta romántica otro Vergara que me suena al abrazo de Vergara o pacto y final de las guerras carristas Montes de Oca esta bonita y pequeña bueno no muy alta relativa pero altura en general sí que tiene puesto que la meseta castellana separa Montes de Oca separa lo que es el valle del Ebro la Rioja de la meseta burgalesa unos montes con Villafranca allí como pueblo principal que atraviesan todos los peregrinos por ahí en Santiago y donde hay una de las jornadas más durillas porque no hay pueblos pasa el monte carretera frío se techa la noche en medio hay una ermita pero nada bueno lo que parece una ermita pero nada habilitada para pasar una noche Montes de Oca buen pan que bien huele el pan de Villafranca tendría alguna aventura o colocaría allí los personajes los ayacuchos perdonadme mi ignorancia tendré que mirarlo no me lo he preparado y bodas reales que supongo que serían las bodas acabando las guerras carlistas pues bodas de Alfonso XIII seguramente y pasamos al siguiente periodo al cuarto que es este sería este fue desde el 98 898 por cierto que del 98 tendremos mucho que hablar con el final del imperio español con la pérdida de Cuba que fue el hito que despertó a la conciencia nacional de despertad ya no somos lo que fuimos tenemos que regeneracionarnos el regeneracionismo y esta cuarta serie te leo solo los títulos las tormentas del 48 Narvaez los duendes de la camarilla la revolución de julio O'Donnell Aita de Tahuen me suena lo de Aita a Vasco el nombre Carlos VI en la Rápita ese pueblo del sur de Tarragona la vuelta al mundo en la Numancia Prim el general Prim importantísimo y la de los tristes destinos esos son los títulos de estas 10 novelitas y las 6 últimas España sin rey que la empezó ya o salió en 1907 esto había sido desde el 902 al 907 y en el 907 empieza su quinta serie España sin rey España trágica dos títulos que ya nos va diciendo cuál era su talante me voy a morir me voy a ir de este mundo y todas las esperanzas que yo tenía de ver mi España a flote regenerada no se me ha cumplido ninguna y lo veo muy negro oscuro o sea ya un pesimismo sin fuerzas ya para luchar por una regeneración Amadeo I de Saboya el rey aquel alquilado la primera república plom 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 gobierno 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 en un año no me atrevo a decir cuantos gobiernos pasaron de Cartago a Sagundo otra Cánovas personaje enorme de la del tradicionalismo y conservadurismo de aquel periodo Sagasta el otro el liberal Cánovas conservador Sagasta liberal le quedaban otros cuatro perdón perdón hasta Cánovas fueron los seis y dentro de los que quedaba que ya los tenía preparados las titulaciones estaban Sagasta el liberal las colonias perdidas 98 la reina regente y Alfonso 12 en proyecto qué bonito habría sido oírle narrar la pérdida de Mercedes la esposa de Alfonso 12 habría sido un tema en el que Galdós lo habría bordado bueno si quieres que te diga no sé cuántos minutos llevo pero en fin no quiero hacerte pesado esto y vamos a dejarlo aquí aunque en episodios nacionales no te he dicho más que los títulos es que no te he dicho apenas nada tienes que coger algún título de estos que te sea más sugerente para darte cuenta de cuál efectivamente era su estructura la fuerza que dan los personajes y cómo los mete en ese marco histórico que se han llevado el digamos el los focos de la fama de los episodios cuando en realidad son los personajes y sus vivencias las que sustentan todo el cuerpo fuerte de esas novelas hasta ahora buscárjus 1 2 3 2 2 3 3